La hora de inmigrantes indocumentados cruzando la frontera a Estados Unidos no se detiene. Según cifras oficiales, en los últimos 11 meses, el número de menores no acompañados detenidos ha subido en más del 50% respecto al mismo periodo el año pasado. Con el aumento de los cruces, crece también el abuso contra los inmigrantes. Cristina Londoño tiene más. Entre unos 200 inmigrantes que están llegando todos los días a Caridades Católicas en McAllen, Celili García dice que venía arrastrando el alma, pensando que su bebito de año y medio se le moría en el camino. Trae infección en el estómago porque está bien descaldado, trae calentura y diarrea. También entre los recién llegados, un grupo de 52, descubierto en una casa de tránsito a solo minutos de McAllen en manos de cinco coyotes mexicanos, que según la patrulla fronteriza fueron arrestados y enfrentan cargos criminales. Los indocumentados fueron procesados individualmente de acuerdo con su historial y país de origen, me dijo la agente Marlene Castro, añadiendo que últimamente han descubierto más operativos de este tipo gracias a denuncias de ciudadanos que entienden que en estas casas las mujeres son violadas y los inmigrantes encontrados en condiciones deplorables, sin acceso a comida o bebida. Según Caridades Católicas, la mayoría de los inmigrantes que reciben ya fueron detenidos y liberados por inmigración mientras pelean en las cortes por quedarse aquí en Estados Unidos. Dicen que el aumento ha sido tan grande que la organización necesita ayuda de emergencia. La directora del albergue recuerda que quienes no puedan contribuir con su dinero pueden donar de su tiempo. Te damos una orientación y realmente te envuelves a brindarle esta ayuda a la gente directamente tú. Agradecida y con una nueva oportunidad de vida, Celili espera la recuperación total de su bebito para emprender rumbo a la Florida. Le voy a dar un buen futuro para que estudie, si hay alguien en la vida no como nosotros que somos ignorantes, no tenemos estudio. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.